En los últimos días, los rumores sobre la supuesta crisis matrimonial entre Mariana Fabiani y Mariano Chiade no dejaron de aumentar, alimentados por comportamientos y pistas en redes sociales que generaron sospechas. A pesar de haber negado las versiones que circulaban, Fabiani se encontró enfrentando otra situación, calurosa, los comentarios subidos de tono que su esposo hizo públicamente. La situación se desarrolló durante la participación de Fabiani como invitada en el programa Ángel Responde, conducido por Rocío Marengo. En un momento dado, Marengo pasó el micrófono a Chiade, quien es productor del programa, para que destacara Tres Cosas Lindas de Mariana, después de 17 años de matrimonio. Mariano comenzó elogiendo la habilidad de Fabiani como madre, describiéndola como la mejor. Luego, elogió su talento versátil, destacando que admira profundamente su capacidad para incursionar en diferentes ámbitos artísticos y periodísticos. Según él, Fabiani puede desempeñarse en comedia y periodismo con igual destreza, incluso mencionando su habilidad para entrevistar a la madre de Loan, mostrando su versatilidad y competencia en diversos roles. Sin embargo, fue el tercer elogio el que captó la atención y generó una reacción inesperada. Chiade mencionó un detalle íntimo de su vida en pareja que sorprendió a Fabiani y a los presentes en el estudio. La tercera tiene que ver con la intimidad. «Te tiré un título», exclamó el productor, provocando aplausos y risas inmediatas en la mesa. Ante esto, Fabiani, visiblemente avergonzada pero entre risas, se quitó la campera como reacción espontánea al piropo de su esposo. Este episodio no solo destacó la conexión y complicidad entre Mariana Fabiani y Mariano Chiade después de tantos años juntos, sino que también mostró cómo la pareja maneja con humor y complicidad los momentos incómodos en público. A pesar de los rumores previos sobre su relación, este gesto público de aprecio y afecto mutuo sirvió para desmentir cualquier especulación negativa sobre su vínculo matrimonial. Además, evidenció la importancia de la comunicación abierta y el apoyo mutuo en una relación duradera, mostrando que incluso en situaciones embarazosas, su conexión y respeto mutuo están sólidamente arraigados. Este incidente, aunque inicialmente podría haber sido visto como vergonzoso para algunos, en realidad fortaleció la imagen de una pareja que sabe mantener viva la chispa y el cariño a lo largo del tiempo. Además, subrayó cómo la fama y la exposición mediática no afectan negativamente su relación personal, sino que más bien la fortalecen al permitirles compartir momentos íntimos de una manera pública y afectuosa. Una pregunta. A mí me gustaría que me digas tres cosas lindas de Mariana, porque me gusta el nombre de la mujer. La primera, gran madre. Si viste que uno cuando decís, bueno, ver quién va a ser la madre de mis hijos, para el hombre es esa, ¿viste? Mariana, la mejor. Sin dudas. Segunda, me parece una persona muy talentosa. Artísticamente tengo mucha admiración por Mariana. Ella lo sabe, es muy talentosa. Puede hacer comedia, puede hacer lo que vimos en su carrera, puede hacer un periodístico, puede hablar con la madre de Loan. Mariana hace todo y todo muy bien. Bueno, la tercera tiene que ver con la intimidad. Te la dejo así. Te tiró un título. Bueno, bueno. Te tiró un título. Esa es mi amiga. Esa es mi amiga. Esa es el título. No, we are talking. Ese es el título.